Me gustan tus ojos Me gusta tu boca, me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gustas, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo, sudo de nervio de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma, tu alma me gusta Me gusta, me gusta Me gustaban estar pensando que me quieres Soñarte y así soy mayor de mis placeres Me gustan tus ojos 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 Soñar también poder tocar tu cuerpo Me gustan tus ojos De tu cuerpo, tu alma Tu alma me gusta Me gustan tus ojos Me gustan tus ojos Me gustan tus ojos Todo me gustan tus ojos Me gustan tus ojos Me gustan tus ojos Me gustan tus ojos Para ustedes, buen cariño